Los vecinos de Zambito en Cotobrus pronto tendrán nuevas instalaciones para la atención en salud en el primer nivel, ya que los trabajos de construcción de la nueva sede para Eváis registran un 75% de avance. Este establecimiento de salud será tipo 3. Albergará tres equipos básicos de atención integral en salud, cada uno de ellos compuesto por un médico general, personal de enfermería, un funcionario de registros médicos y un asistente técnico de atención primaria. Es un proyecto que llevamos varios años en esto. El Eváis estuvo en su momento, estaba dentro del hospital, por el aumento de especialidades y crecimiento del hospital, salimos del hospital, se alquiló un edificio al frente del hospital y empezamos con todo el proyecto de construcción del Eváis nuevo. Ya el año anterior ya se logró materializar, el año pasado ya arrancamos con lo que fue la construcción del Eváis Zambito. Como en marzo arrancamos con la construcción del Eváis y ronda una inversión de 1.300 millones de colones. Va a tener, son cinco consultorios médicos, va a tener cinco consultorios médicos, tiene odontología, tiene enfermería, vacunatorio. En esta sede se brindará atención a una población estimada de 16.000 habitantes de Zambito Centro, periferia 1 y 2, siendo la de mayor afluencia de usuarios en la zona. Las nuevas instalaciones permitirán generar espacios de atención integral directa donde se concentre la consulta odontológica, médica, vacunatorio y equipos de apoyo como trabajo social, psicología, farmacia, redes, además de afiliación y validación de derechos. Podríamos hablar de 150 millones de colones solo en mobiliario y equipo. Podríamos decir que estamos a un 75% a consolidar el primer nivel de atención como tal y también unificando lo que es la atención de la caja. Lo que considero y lo que siempre hemos creído, no solo en este Eváis, sino en los de diferentes Eváis que tenemos en todo el cantón o en toda la unidad, es dar, estamos dando un salto en calidad y calidez para la atención de la población, ¿verdad? Yo creo que también a nivel institucional nos hemos puesto la meta de brindar una atención de calidad y calidez y eso también tiene que ver con infraestructura, con lugares aptos también para atención, ¿verdad? Yo creo que también, y no solo calidad y calidez, sino la seguridad. El Eváis contempla también un mini auditorio para actividades educativas como parte del proceso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los trabajos se iniciaron en marzo de 2022 y se estima que finalicen para este primer semestre de 2023. La inversión aproximada es de 1.450 millones de colones en un terreno de 2.100 metros cuadrados, dentro de lo que se incluye la infraestructura física, así como compra de mobiliario y equipo y todo el acondicionamiento requerido para su óptima puesta en marcha.